Top 5 toboganes más impresionantes del mundo Número 5. Aquadook. Analizando las valoraciones es considerado como uno de los toboganes más divertidos de entre los que se pueden disfrutar en la actualidad en las diferentes navieras. El Disney Dream es el majestuoso tercer barco de la flota de Disney Cruise Line inaugurado en enero de 2011. Este barco de cruceros se distingue por su tecnología y su diseño clásico, reflejando el clamor de la época dorada de los cruceros durante la década de 1930. Ya ningún crucerista puede dudar que los nuevos barcos de cruceros son en sí mismos un destino. Tobogán Acuático Aquadook del Disney Dream. Número 4. Baymoth Bowl. Baymoth Bowl, Parque Acuático Chimelon, Guangzhou, China, ha revolucionado la industria de atracciones acuáticas, ya que su sistema de inyección de agua y su salida en movimiento espiral han permitido marcar una pauta en esta industria. Esta es la atracción acuática en forma de tazón más grande del mundo, con un enorme diámetro de 18 metros, le explica Runk Mahon de los diseñadores de parques temáticos. El tamaño y forma permiten que los pasajeros puedan acelerar alrededor del perímetro y hacer múltiples revoluciones con la fuerza centrífuga máxima. Número 3. Mammoth. Mammoth no solo es la montaña rusa más grande del mundo, sino que también es la primera montaña rusa para seis personas. Abarca más de tres acres del parque Esplacín Safari y tiene una longitud de un poco menos de un tercio de milla. Es accionada con limbs, motores de inducción lineal, la cual es la misma tecnología usada para las montañas rusas y trenes ligeros. Estas limbs especialmente adaptadas son responsables de las increíblemente rápidas y empinadas subidas y bajadas del Mammoth. Número 2. Dahuama. Dahuama fue el ganador del premio a la mejor atracción acuática del 2013 en los premios de la IAAPA, Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones. Es único porque combina dos paseos de agua icónicos. Después de la primera sección, una montaña rusa acuática rápida y empinada accionada por tecnología. Los pasajeros caen en la primera atracción de embudo para seis personas del mundo. Lo más sobresaliente del paseo en balsa de seis personas es un enorme embudo de 20 metros de altura. Número 1. Super S-Ride. Piton es uno de los toboganes más escalofriantes del mundo, gracias a varios giros y vueltas ladeadas, esquinas increíblemente apretadas y una sección cerrada de seis metros de ancho que hace que los pasajeros vuelen por los lados. Maximizamos la altura de la pared al mismo tiempo que eliminamos el riesgo de rotación. Queríamos diseñar un tobogán que ofreciera a los pasajeros la sensación emocionante de que van a darle la vuelta cuando vuelan en lo alto de las paredes deslizantes, pero obviamente no lo hacemos.